Rocío Carrasco ha revelado cómo le llamaban a Ortega Cano en la intimidad por ser una persona bastante poco generosa y espléndida. En el sexto capítulo de él el nombre de Rocío se ha puesto el acento en la enfermedad de Rocío Curado y lo que se puso verdaderamente en la familia Moedano cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer con una tasa de supervivencia dramáticamente baja. Rocío Carrasco ha recordado cómo fueron las primeras semanas en Cristo y quién fue el que animó a la cantante a trasladarse hasta allí para someterse al tratamiento de la guía. Sobre la estancia en la ciudad de Texas siempre ha rondado la pregunta de quién costeó todos los gastos. Desde el principio se ha señalado que no es la artista la que lo hizo en exclusiva y no Ortega Cano. Un dato que ha confirmado la copia Carrasco en la nueva entrega de su serie documental. Cuando haga estudio, directora la entrevistadora, le pregunta por quién pagó esas siete primeras semanas, responde reflexionadamente que ella. Por eso, asegura que nunca jamás ha contribuido económicamente ni estando enferma ni estando sana. Ya sabía ella que su obra de la ciudadano no iba a pagar, a su verano, precisamente por ser una persona poco amiga de la generosidad. Rocío Carrasco ha compartido una anécdota que se produjo junto a su tío Juan en la casa de la moraleja. José, Ortega Cano, tuvo que salir sin darse cuenta de que había quedado con una persona a la que tenía que dar un cheque. Mi tío Juan no se percata de que Ortega no está en la casa. Esta persona llama al timbre y mi tío le dice que pase, porque él era el que estaba allí para despachar a quien fuera. Y me dice, niña, avisa a Cecilia, comienza explicando. Yo le pregunto pero ¿quién es Cecilia ahora? Y me dice, Ortega, Cecilia, como siempre sin darse cuenta, prosigue contando entre misas. Y es que le acordaron de esa misa con Zacario, y porque nunca sacaba la tarjeta de crédito, nunca tenía dinero y siempre desaparecía cuando se le podía permitir en cuestiones económicas. Además, Rocío Carrasco aclara que ese mote que le gozó a su tío no lo hacía por condición sexual, sino por la letra de la emoción. Se refiere al título un rapito de violetas, compuesta por la cantadora española Cecilia, y que fue publicada en 1974. ¡Gracias!